Las personas que juegan deportes de raqueta viven más tiempo que los demás. ¿No es interesante? Porque hay una parte del cerebro, el cerebelo, la parte inferior trasera del cerebro. Es 10% del volumen del cerebro y tiene más de la mitad de las neuronas del cerebro. Es críticamente importante y una de sus funciones es la coordinación. Coordinación física, pero también coordinación de los pensamientos. Y qué tan rápido puedes procesar la información. El tenis de mesa, y la razón por la cual me gusta más que el pickleball, es porque es más rápido. Y hay muchos giros, y hay que pensar mucho. Y cuando juegas a un nivel elevado, es un juego de estrategia. Así que reflejos, reflejos rápidos, es muy aeróbico y es estratégico. Entonces, está entrenando tu cerebelo, está entrenando tu lóbulo parietal, en la parte superior trasera de tu cerebro. Ellos ven donde la pelota está en el espacio. Y está entrenando tu lóbulo frontal, porque siempre estás creando estrategia. Así que es este gran ejercicio para todo el cerebro. Así que yo le enseño a mis pacientes. Búscate un entrenador, vuélvete bueno, esto va a ayudar a rehabilitar tu cerebro.